Ahora ya son los típicos momentos que yo no sé si a los que habéis sido corredores os pasa igual, que es estas menos de 24 horas antes, 10, 12 horas antes, que yo ya querría que pasaran. Bueno, esto es lo que es el miedo escénico que tenemos todos cuando nos enfrentamos a una competición que creemos que es de Gran Manitoub, y para mí es de Gran Manitoub, porque a que tú creas que el reto es tuyo, el reto es mío, porque a ti te sigue mucha gente, y a mí durante esta semana me ha preguntado ¿tú crees que lo lograrás? Digo, si lo logra él, lo lograré yo, yo me voy a preocupar de ti, te voy a tener entre algodones, entre zapatillas, y marcando el ritmo que nos diga el reloj y que nosotros creemos que vamos a llevar, que es hacer menos de 90 minutos una media maratón, que yo creo que es un buen tiempo. Yo a ti, Jabalí, te conozco y sé cómo eres, eres un tío que mueves mucho las redes sociales, muy optimista, muy charachero, muy caliente, demasiado caliente, y ahora, mañana, estoy convencidísimo que en nuestro grupo de una hora y 28 minutos va a venir cantidad de gente. Vamos a intentar dosificar, yo veo que a la gente se está animando, jabalí, jabalí, y que estás muy concentrado, está muy enpeñado en tu meto. Aquí, venga, vamos allá. Aquí, concentrados. Vamos, partida. Que no te dejes llevar ni por el público que hay, a los dos lados de la barrera, ni por la gente que esté con nosotros, que a la gente le gusta hablar mucho, que al principio van demasiado sobrados. Lo que yo no quiero es que mi jabalí reviente a mitad de carrera. Lo que quiero es que mi jabalí corra al final, a tope y al 100%. O sea, tú fíjate de mí y tú has competido mucho, eres competitivo, y esto para mí es como un campeonato del mundo. Tiene que ser tu campeonato del mundo que tienes que correr bien. Desde el segundo cero hasta la hora y 28 minutos y 30 segundos que nos hemos marcado. Por lo tanto, no te dejes llevar por tu corazón. Llévate por tu cabeza, por tu mente. Que tienes más patógras que yo. O sea, que lo que no quiero es que al final me vas a dejar atrás. Que yo te veo que el último 200 te vas a lanzar y me vas a dejar atrás. Yo soy muy lento, muy lento. Los últimos 200 metros soy muy lento. Y yo con esas patógras estoy convencísimo que te vas a acelerar. Te voy a decir algo, es que en mi puta vida he ganado un sprint. O sea, espero que hoy no sea la primera vez. O sea, ya puedes sprintar y ganarme, ¿eh? En mi vida he ganado un sprint. Soy más lento que el cabello de mano. O sea, que ya puedes el menor que el cabello de mano. No sabes con quién está hablando. Venga, con el globero de los malos. Yo me voy a adaptar a ti, a tu ritmo. Una vez que yo me adapte a tu ritmo, que yo supuestamente va a ser entre 4 minutos y 10-12 segundos por kilómetro. Y luego una vez, a partir de que yo me adapte a ese kilómetro, yo me pondré delante tuyo. 5 para meta. Ahora sí que ya un piezo en contra. Nos vienen un par de sobrillas. Y Martín ya se pone de fiebre. Y yo ahora calladito ya se viene. Calladito ya se viene. Y tú me tendrás que hablar, me tendré que ir. Martín, Geles, Martín, avituamiento, Martín, agua. ¿Cómo vamos a plantar la carrera y cómo yo creo que debemos de plantar la carrera? Tú vienes de hacer ahora una carrera de larga distancia, lo que es el dileta, y lo que quiero es que no explotes al principio. Y lo que yo pretendo es que salgas con tranquilidad, que enmarcar en la primera parte, los primeros 10 kilómetros, entre 42 minutos, 42-30, y a partir de ahí, viendo tus sensaciones, viendo que vas a pedir mucho más, porque eres un tío muy competitivo, pues vas a ir pidiendo más y yo te voy a dar todo. Y tienes que hacerte a la idea que, claro, yo correr con un campeón del mundo, con un campeón de Europa, con un tío que ha sido varias veces olímpico, para mí lo que tú me dices con normalidad, de cuando dime Martín más, Martín menos, Martín Geles, a mí me impone. Es decir, yo te tengo mucha confianza, pero, claro, estoy hablando con un puto mito, entonces voy un poco acojonado con eso también. Pero tú estás acostumbrado mucho a la bicileta y sabes que existen gregarios. Y ahora yo, mi cabeza, soy tu gregario. Y tengo que pensar que voy a ser tu gregario. Fuera el Martín Fizz campeón del mundo, fuera el Martín Fizz que corre para intentar récord del mundo en su categoría de máster, ahora yo me he planteado que es mi reto. Porque el domingo, a partir de las 11 de la mañana, el teléfono va a sonar, las redes sociales se van a dar más. ¿Y qué ha hecho Valentín? ¿Ha hecho mil o no ha hecho? ¡Ha hecho, joder, de puta madre! Y lo que trato es eso, que es mi reto, porque yo estoy nervioso e inquieto porque tú lo consigas, porque si tú lo consigues, yo lo he conseguido. Oye, primero de todo, un abrazo, porque estas cosas no solo me dan una confianza y motivación, sino que me dan un honor y un orgullo que estoy volando ya. Yo de hidratación y de alimentación no te voy a hablar, porque eso lo sabes tú de sobra, porque tú haces también mucha actividad deportiva y sabes lo que tienes que comer, cómo alimentarte, los pequeños detalles está el éxito y sabes lo que vas a tener que comer para afrontar esta carrera. Pero sí que es cierto que para el calentamiento vamos a calentar, la carrera va a ser a las 9 menos cuarto de la mañana, vamos a calentar media hora antes, evidentemente aquí en la bicicleta te da tiempo a hacer la digestión, corriendo tienes que desayunar dos horas, dos horas y media antes para intentar llegar con la digestión bien hecha y vamos a calentar delante de lo que es la carrera. Aquí patas calentando, Luquita grabando y Fiji San Juan apretando. Sí, estamos bien, estamos bien. ¿Cómo estamos Martín? Pues listo. ¡Míralo, míralo! ¿Qué pasa Depa? ¡Míralo, Depa! ¡Míralo, Depa! Que estamos toda la familia aquí. Estamos en esta familia. 15 minutos de trote, 4 estiramientos de gemelos, cuadrices y un poco los lumbares para no tener este tipo de problemas. Si estás acostumbrado a las cremas calentadoras, también es bueno que te des a una crema que te caliente un poquito y sin más. Se acabó ya. Hemos estado en la expo del corredor, hemos cogido nuestros dorsales, hemos firmado autógrafos, hemos estado todo el día de aquí para allá. Ahora solo te queda y tienes que olvidarte de todo, fuera cámaras, fuera... Intenta no manejar las redes sociales, que estás todo el puto día con las redes sociales, intenta estar un poquito... Sí, sí, out. Una buena alimentación, cena pronto, a la digestión, acústate, intenta dormir y al día siguiente ya levántate a las 6 de la mañana, como has dicho, desayuna tranquilamente, intenta afrontar la carrera sin la tensión, con la menos tensión posible y a correr. Eso es fácil decir, pero incluso para alguien como tú que lleva tantos años, estoy seguro que aún tienes esa palpitación ahí. Mira, Valentín, mientras tengamos ilusión saldremos nerviosos, inquietos. Mira, si me hayan notado las manos frías, es que estoy nervioso y eso es un buen síntoma. Yo creo que el síntoma de nerviosismo es bueno. En el momento que se nos pasen esos nervios, tendremos que dejar lo que es la competición, porque esto nos gusta, lo vivamos en el corazón y es sangre nuestra. Yo tanto en los escenarios como a la hora de hacer un documental, como a la hora de hacer una carrera, el día que no noto que no tengo una tensión aquí, es un día que sé que no va a salir bien. Eso es. Porque necesito ese nervio y esa tensión que es que, tío, quieres hacerlo lo mejor posible y darlo todo y que todo salga tal y como las preparas. A mí me pasa lo mismo. Yo el día que no me apetece sería correr, no solo correr, porque si solo correr no voy a disfrutar. Y esto es lo mismo. Venga, tío. Es un honor, es un súper honor, de verdad. y mañana lo vamos a petar. Eso es. ¡Lo vamos a petar! ¡Vamos para allá, caballos! ¿Qué has pensado poder gritar? Te enfureces, es horrible, el miedo incontenible. Entonces, ven, dame un abrazo, yo te conozco. Cuando dices que felices, ¡qué caras más tristes! 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 ¡Jaulito! Aquí, patas calentando, Luquita grabando y Fiji San Juan apretando. Sí, estamos bien. ¿Cómo estamos, Martín? Pues listo. ¡Míralo, míralo! ¿Qué pasa, Demba? ¡Mírala, Demba! ¿Qué tal? ¿Toda la familia aquí? Estamos otra familia. Oye, me has dicho que bien, que vas bien de nervios. Sí, estoy... ¡Éjame! Estoy con ese punto de nervios que me gusta, que es la pre-competición y... A ver, dame la mano. ¡Uy, manos frías! ¡Esto es buena señal! Manos fríos, corazón caliente. ¡Joder, joder! Ahí está, ahí está. Bueno. ¿Y tú cómo estás? ¿La verdad? Estoy... ¿Qué tal? ¿Me he pasado la noche? Mal. La he pasado... Bueno, mal no. Quiero decir, me ha costado dormir. Pero soy optimista, tengo muchas ganas y no tengo ni una duda que le vamos a hincar el diente, ¿eh? Oye, te ha costado ir al baño, oye, ¿eh? Hostia, calla, calla. Calla, que he tenido que ir ahí al parking a última hora y iba diciendo uy, que no ha bajado, no ha bajado. Vamos a pasar, vamos a intentar hacer un ritmo de 4 minutos y 12 segundos el kilómetro que viene a ser a 41.50, a 42 el 10.000. Bien. Llegar al kilómetro 16, que es un kilómetro un poco ya fatídico, donde ya vamos a empezar a tener fatiga, pues ahí a partir de ahí pues hay que intentar ya mantener y al final pues enfrentar. Yo creo que es una carrera chula. Primer día que creo que voy a salir de menos a más con alguien que está ahí diciéndome hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, y yo confiando a ciegas. Tú confías a ciegas y sobre todo en los habitamientos no pares. Yo tú me vas diciendo oye, Martín, ¿a qué quiero? Yo te cojo el agua, el líquido, los isotónicos, lo que haga falta. Tú ten muy claro dónde está el roncola. Roncola está adentro. Vale. Venga, vamos para allá. Vamos allá, ¿eh? Ánimo. Vamos. Vamos allá, Martín. Vamos allá, Martín. Vamos a intentar regularlo, que el primer kilómetro es cuesta abajo. La gente sale muy explosiva y luego va a pinchar. Venga. Venga. Vamos. Venga. 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 Resumen de estos los primeros kilómetros. Bueno, un primer kilómetro explosivo con mucha gente, eso le damos 23.000. Aunque hemos salido de la cabeza, evidentemente hay gente que va a hacer menos de una hora, que van a hacer una a cinco, una a diez, y nos hemos dejado llevar por ellos el primer kilómetro a 3.54 aproximadamente, el segundo a cuatro, sensaciones buenas y ahora ya empezamos a coger el ritmo que en otro mar nos conviene. Pero yo creo que las sensaciones, por mi parte, buenas y para ir a las tuyas, dos kilómetros de gran cuesta y sensaciones muy buenas. Aquí llegamos kilómetro cinco. ¿Cómo va eso? Bueno, Valentín, esta es la primera referencia importante, la primera de todas. 20, 25, el primer 5.000. Yo creo que vamos muy por debajo de la hora 28. Vamos a intentar seguir mantiendo un ritmo e incluso un poco más tranquilo porque lo que yo no duro es de tu capacidad de sufrimiento. Estás acostumbrado a hacer trabajos de 10, 12 horas pero lo que quiero es que llegues con buenas sensaciones porque no dudo de tu capacidad para sufrir. Hemos salido muy rápido, hemos pasado un momento del 2 al 4 de la subida y ahora tendremos que intentar regular. Pero vamos, vamos, muy por debajo de la venta. Yo creo que para su baño nos vamos a proponer una venta. Vamos para allá. Este me quiere matar. Venga. Venga, jefe. Venga. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ... porque en la próxima recuperación se tapa en la zona de recuperación. ¡Vamos! 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 Jester, no te parques a la finalidad. Te pedimos a ir a la vuelta. Te necesitas recuperar. ¡Vamos! Tienes toda la recuperación de la parte delito. ¡Vamos! con el gancho todo el rato, menuda reventada me ha pegado, pero es como ir como una enciclopedia al lado, segundo a segundo, décima a décima, y no me ha pegado la bronca. ¿Sabéis lo que he hecho hoy? ¿Sabéis lo que he hecho hoy? Ha mejorado su marca más de un minuto y medio, solo hay que mirar el corona. Aquí tenéis el corona, aquí tenéis el corona. 1, 27, 25. 1, 27, 21. 1, 27, 21, el tiempo brillante. 1, 27, 21, ¡vamos! ¿Sabes cuando dices llegaremos, 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 pero iremos así? Al final lo hemos hecho muy bien, pero daba la sensación todo el rato que si nos veníamos un poco abajo y no le hacía caso a Martín, palmábamos, pero hostia, una ilusión de niño, así como el que es pequeño. Yo de mayor quiero jugar con el Barça, pues yo hoy puedo decir que he corrido un medio maratón con Martín Filipe, campeón del mundo, campeón de Europa olímpico y lo mejor de todo, un tío humano como he conocido a mí.